Hola, soy Pilar Lamadrid del Club de Mar de Puerto Xerri, soy regatista de RSX femenino y esta es mi primera campaña olímpica. Para mí la RSX es una modalidad de la vela que es pura velocidad y te da la sensación de estar tú solo con tu tabla y que todo depende de ti. Estar en el equipo olímpico español de vela siempre ha sido un sueño y hoy en día noto que lo tengo cada vez más cerca porque ya estoy dentro y la verdad es que me siento muy feliz ahora mismo. La temporada pasada fue mi primera temporada en la clase RSX, empecé como juvenil y aprovechando que la tabla y la vela es la misma para las juveniles que para las absolutas, empecé a ir a todas las regatas de la ISAF y de la EUROSAP. Gracias a la colaboración de mis padres y de Curre Blanca Manchón y a partir de ahí he aprendido un montón y me ha estado muy bien aceptable. Para la RSX es fundamental tener una buena base física por lo que tenemos muchas horas de gimnasio, pero como son músculos muy específicos pues la mayor parte del tiempo la dedicamos al agua y bueno, aparte del físico y del agua es necesario tener la cabeza en su sitio por lo que tenemos que también estudiar muchas tácticas. Yo navego porque mi familia, mi padre, la familia de mi padre siempre, siempre han navegado en cualquier tipo de barco, mi padre ha sido el que me ha metido a mi en el mundo de la vela y la verdad es que comencé navegando en Optimus, que es la clase en la que se suele empezar, pero no me gustaba nada y mi padre me dio la opción de probar el windsurf y ya cuando empecé pues tenía claro que quería llegar al objetivo de cualquier regatista que es a una olimpiada. Hola, soy Curro Manchón, soy entrenador de la modalidad olímpica de windsurf, el RSX femenino. En la actualidad entreno a Blanca Manchón y a Pilar Lamadrid, ambas integrantes del equipo Pro Olímpico Español con objetivo rumbo 2016. Hablando del futuro, los objetivos que tenemos planteados en la actualidad es que Pilar consiga meterse entre las 25 o 20 primeras del Campeonato del Mundo de Santander y consiga hacer un gran sparring para la representante que vaya a los Juegos de España. Para Río 2016 yo la verdad que lo veo bastante lejos, pero no pasa nada, estamos aquí para aprender y ya, si no, en la siguiente olimpiada quizás. Esta preparación olímpica para Río 2016 es como un entrenamiento fuerte para lo que sería la siguiente olimpiada a la que sí tengo más opción de ir. Para Santander yo espero estar entre las 20 mejores porque sé que es un mundial que es de clases olímpicas, que es mi primero y que el nivel va a estar muy alto. Gracias. 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 Gracias.